El primer ministro Manuel Marrero Cruz llegó hasta la empresa de cemento Siwanei, ubicada en el municipio espirituano de Tahuasco. Allí se interesó por el comportamiento de las producciones físicas al cierre del mes de mayo, el cumplimiento de los indicadores económicos de la fábrica y el salario de los trabajadores. Acompañado por el viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y las máximas autoridades del territorio, el jefe de gobierno constató que la entidad diversifica sus producciones a partir del encadenamiento con las nuevas formas de gestión. Consideramos que es una buena institución estatal que demuestra las cosas que se pueden hacer desde la perspectiva de la empresa estatal socialista y que hay muchas de estas cosas que tenemos que seguir replicando y también buscando fórmulas donde todos los actores económicos puedan contribuir al desarrollo económico y social, en este caso de la provincia pero también del país. De igual modo, la industria cementera contribuye al programa de soberanía alimentaria con un autoconsumo que satisface las necesidades del colectivo y permite realizar donativos a centros del sector social. Tiene hoy carneros, 70 carneros, 53 cabezas de ganado, tiene producción de granos, de hortalizas, de proteínas, tiene dos naves de pollo, los cuales suministran todo el huevo a la planta y tenemos alrededor de 2.000 plantas frutales. En el municipio Santiespíritus, Marrero Cruz visitó el Hotel Sasa, icónica instalación turística perteneciente a la cadena Isla Azul, donde se ejecuta un proceso inversionista y que deberá concluir una primera etapa en saludo al 26 de julio. El chequeo del programa de transformación de barrios y comunidades en situación de vulnerabilidad formó parte de la agenda de trabajo de este jueves. Trascendió que en lo que va de año se dio respuesta a unos 300 planteamientos y se han beneficiado alrededor de 40.000 personas. En reparación y mantenimiento, en los primeros cinco meses hemos trabajado ya en 19 instalaciones de salud en estos barrios, se han trabajado en 19 instalaciones de educación, 14 de comercio en parques, parques infantiles en seis, instalaciones de cultura, dos, de deporte, áreas deportivas, cuatro, se ha restablecido alumbrado público. Nos podrán faltar recursos, pero la esencia del trabajo en el barrio tiene que empezar por el trabajo comunitario. Hay que ir casa a casa, hay que ir a ver cómo nosotros podemos estimular el alma, el autoestima de las personas. Otro de los temas analizados fue el enfrentamiento al delito, ámbito en el que Santiespíritus muestra una tendencia a la disminución. No obstante, el jefe de gobierno señaló que debe fortalecerse el sistema de trabajo para combatir precios abusivos y especulativos, con énfasis en los productos agrícolas. En muchos casos, incluso cuando se da algún dato, se concentra en la feria. Nosotros tenemos que lograr que el tema de precios impacte, empezando por el principal reclamo, que es los productos del agro, pero tenemos que sumarnos todo el mundo a la bronca esa. Marrero Cruz subrayó que la provincia no está exenta de las complejidades que vive el país, pero sus logros son fruto del esfuerzo de un pueblo revolucionario, firme y trabajador. Hay todo un resultado acumulado que se viene palpando en estas dos días de visita y que hay que mantener ese impulso y esa necesaria transformación para realmente poner a la altura de esta fecha histórica los resultados que tiene el territorio. El primer ministro trasladó la confianza de la máxima dirección del país en que este territorio honrará su condición de sede del acto central conmemorativo por el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.